¿Qué tal mis inteligentes digitales? Hoy vamos a empezar a eliminar una fanpage ¡San! Bueno, primero nos vamos a la fanpage Hoy vamos a hacer el ejercicio Yo no voy a eliminar una fanpage Pero vamos a hacer todo el proceso Y al final vamos a cancelar Pues el proceso de eliminación Para que también ustedes Pues conozcan más o menos Pues si ya se arrepienten Deshagamos este proceso Vamos a abrir una pestaña Vamos a abrir nuestro Facebook Y en esta ocasión vamos a cancelar La página de Amilcar Digital Que no la vamos a cancelar Pero la vamos a cancelar Vamos a dar clic en configuración ¡Excelente! Una vez aquí nos vamos al área de Elimina tu página Y podemos observar que aquí ya nos está diciendo Si eliminas tu página Nada de problema verla Ni encontrarla Una vez que hagas clic en eliminar Tendrá su plazo de 14 días ¿Qué quiere decir esto? Es decir, nosotros lanzamos La solicitud de eliminación De la página De la fanpage Y en automático Va a comenzar a correr 14 días Y llegando el día 14 Se va a eliminar por concreto No creas que tú le vas a dar a eliminar Y de inmediato se va a eliminar ¿Qué va a pasar? Que la página va a quedar restringida De visibilidad Al momento que tú empieces este proceso Si tú quieres volver A lanzar la página Pues cancelas el proceso Y revisas si hay visibilidad Vamos a verlo Vamos a darle clic aquí en eliminar Me aparece de nuevo El cuadro con esta advertencia Y le voy a dar eliminar página Aquí me aparece el cuadro Me dice la página ha cambiado Al modo de eliminación Quiere decir que ya no está pública Puedes cancelar la eliminación Durante los próximos 14 días Perfecto ¿Sabes qué? Siempre no Que siempre no Que sí quiero la fanpage Ya me arrepentí Y ya no la quiero eliminar Te vas de nuevo a la fanpage Le vas a dar clic en configuración Aquí podemos ver que en la parte de arriba Me dice Se ha programado mi carita Es decir, se ha programado la fanpage Para eliminarte dentro de 14 días Cancelar la eliminación Yo nada más le voy a dar cancelar eliminación Pero ojo Si ustedes se dan cuenta Aquí pasó de página publicada A página sin publicar Yo tengo que revisar una vez Que se cancele la eliminación De la página Que esto está habilitado Vamos a darle confirmar Ya deshice el trabajo Perfecto Le vamos a dar un refresh Un F5 Y podemos observar que la página No está visible Es decir, que la página queda oculta Tenemos que reactivarla señores No se les olvide esta parte Porque luego van a estar llorando Y van a decir Que nadie me da la página Que nadie me da like Etcétera Entonces vamos a darle página publicada Guardar cambios Quedó listo Así de fácil Así de sencillo Y en menos de 5 minutos Aprendieron como eliminar una fanpage Recuerden suscribirse a nuestro canal Activar la campanita Seguirnos en nuestras redes sociales Y compartan nuestro contenido Para que vayamos subiendo nuestros suscriptores Hasta la próxima ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.